¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Presure! ¡Presure! ¡Vamos! 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 Ni estos carajos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa ahora? No... Ya se acostumbraron al frío, ya la calor les molesta. El frío querían, pa. Yo creo que... Ya les hecha de ver para que no se les grita. ¿Será? ¿Puede ser? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Andes! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos, Andes! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabby! ¡Eso es tuya, Gabby! ¡Eso es tuya, Gabby! ¡Eso es tuya! ¡Vamos, Andes! ¡Eso es tuya! ¡Incomendante, Gabby! ¡Vamos, Andes! ¡Ahora sí! ¡Está bien! ¡Eso es tuya! ¡¡Es tuya! ¡Vamos, Andes! ¡Lo mismo! ¡Que descubantes! ¡Vamos, Andes! Ya vieron, eh, ya vieron, ya vieron Están dejando un poco atrás Los dos centrales Vamos, vamos, eh Come on, put the ball down and pass it, come on Vamos, vamos, vamos Levanta la cabeza, brego Échala Métela, métela Beautiful Pero busca en la huevo Un poquito más duro, por favor Para que se lesione el referee Es que están jugando defensivos los de nosotros ¡Ey, ataquemos, eh, ataquemos! ¡Pfff! ¡Papino! ¡No se rechaza al medio nunca! ¡C***! ¡Presure him! ¡Presure him! ¡Por favor, Diebue! ¡Por favor, Guay! ¡Por favor, Guay! ¡No, no, no! ¡Presure him! ¡Presure him! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo el lado! ¡Bata mano, detodo el lado! ¡Como! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Velocidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Está bien, Dio! ¡Está bien, Dio! ¡Get back guys! presione presione pero que presione vamos vamos presionalo que le pasa a estos cabrones que le pasa a estos cabrones bien 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 uy vamos lleguito como jesse ¡Suscríbete al canal! 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 Los midfielders, si el balón es a la izquierda, van a la izquierda. Si el balón es a la izquierda, los tres de ellos seguen el balón. Ellos no están jugando en posición. Ellos van a ir 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 a la izquierda. Vamos a defender, juguemos. Juguemos, juguemos, nos vamos a jugar también. Buen trabajo. Juguemos, juguemos. Posición, posición. Den el pase, den balones. Los volantes, los tres están juntos. ¡Muevanse! ¡Jueguen posiciones! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Toquen! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos a jugar! ¡Van a jugar! ¡Dejen de pelear! ¡Di! ¡Di! ¡Estás muy abierto! ¡Vamos, primo! ¡Vamos! No, es que, primo, cuando la media suya andan los tres juntos siguiendo la pelota, usted solo juega delantero y defensa. ¡Vamos, primo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Amería! ¡Vamos nosotros! ¡Ése a ver! ¡Presionen! ¡Si quieren ganar salgan! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a tocar la pelota! ¡La media! ¡Ordénense! ¿Quién es el volante derecho o el izquierdo? ¡Tres en el centro! ¿Qué hacen ahí? ¡Coño! ¡Marquen! ¡Marquen! ¡Defiendan! 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 ¿O será que sienten el cansancio del partido de ayer? ¡Están reventados! ¡Bien, Jessy! ¡Excelente, Miguel! ¡Así se hace! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nunca paraste! ¡Siempre lo seguiste! ¡Así es! ¡Insistir, resistir y no desistir! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos! ¡Ese es mi blanco! ¡Que aquí todavía hay pulmones, amigos! ¡Presione! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, blanco! ¡Gracias! ¡Las líneas la habían levantado! ¡Vamos! ¡No, nos sigo a la vez! ¡Nada, nada! ¡Ojo! ¡El 15! ¡El 15! ¡El 15! ¡Gaby! ¡El 15! ¡Pegadito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Buena, buena! ¡Fue golazo! ¡Golazo papi! ¡Golazo! Pressure. 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 Come on. Get him. Come on, D. Pressure. 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 Come on, Furman. Pressure him. Talk it. Come on, Edson. Again, stay with him. Still in. Come on. Talk it. Go, Edson. What is that? Come on. Pass it. Let's go. Let's go, Franco. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pressure him. Pressure him. Come on, D. You've got to be kidding me, D. Come on. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Uno a uno, uno a uno! ¡Atrás! 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 ¡Ey! ¡Atrás! Abran, abran, abran Acompaña a Gadi Acompaña a Gadi Come on, Niko Diablo Get back ¡Gracias! ¡Tócale, tocale, tocale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ten miedo, ten miedo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Gracias! Esto es el otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias,фф CAPkan! ¡Mucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Nico! Bien. Faltan 11. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! No, 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 no. No, 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 no. Come on. Pressure, pressure, pressure him. Pressure him. Pressure, pressure. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 esto no llan de las piernas no llan de las piernas están bien se os van muy bien ya si se os va ¡Suscríbete al paladero! ¡Suscríbete al paladero! ¡Suscríbete al paladero! Edson 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 Mira, mira Cuidado, ¿ok? No, yo creo que la carga del aire Tú eres el hielo ya Este hombre Ahora, ahí se termina el tiempo Se va yendo el tiempo ¡Ah, no! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Dylan! ¡Dylan, a ti! ¡Vamos, Wesley! ¡Toque, toque! ¡Ah! ¡Come on! ¡Come on! ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Get back! ¡Get back! ¡Dame! ¡No va a dar nada extra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey! 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 ¡Here! ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Hey! ¡Yea! ¡andırto muerto! no está celebrando no está adentro nombre nombre centro no está adentro no está adentro no está adentro no está adentro ¡Gracias! Precisamos. ¡Gracias Nico! ¡Gracias Nico!